Hola, buenos días. Con 57 puntos distribuidos en los 18 municipios dará inicio la feria electoral en el estado de Aragua a partir del 7 de noviembre. La información la dio a conocer la directora de este ente comercial en la región, Neira López, quien aseguró que en los mismos estarán brindando información en cuanto a lo que será el proceso electoral y la entrega de boletas no válidas, con la intención de que los electores se familiaricen con la misma y así el proceso tome celeridad el próximo 8 de diciembre. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado de Aragua.